Bueno ya estamos de regreso, recordarles que estamos en este, su programa Política 2.0 y hoy estamos hablando de la transformación de la basura en nuestra ciudad y bueno en el corte anterior estamos platicando con el arquitecto Javier Montañez y hablamos del tema del biogás Javier, quizás es un tema que se maneja mucho en el tema de la nota, en la declaración pero que a veces, para ser un poco más didáctico para la gente, cómo funciona y en qué se puede utilizar Bien, bueno el tema del biogás es, bueno primero la basura como lo comentaba ahorita, genera 40 gases contaminantes la basura al tercer día, después de haber generado una disposición final en el relleno sanitario generan líquidos, que son los lixiviados, todo el escurrimiento que pudiera tener la basura se le llama lixiviado ese lixiviado es canalizado a unos ductos, a través de unos ductos y de unas perforaciones que se hacen en el relleno sanitario que es de donde se capta el gas, esos líquidos también son canalizados a una zona donde bueno, pues se empiezan a evaporar, que es donde se genera el gas, el gas contaminante entonces todo esto se canaliza a través de unos ductos y a través de unas perforaciones que se hacen en el relleno sanitario para que no se pueda acumular y pueda inclusive generar problemas porque si no tiene ventilación puede generar problemas en los rellenos sanitarios que inclusive puede generar incendios o sea lo que vemos a veces es que se incendió el relleno sanitario que se incendió el relleno sanitario esa causa de eso esa causa de los gases que existen en la basura la saturación de la saturación, donde no existe una ventilación, bueno pues se puede estar concentrando mucho gas e inclusive poder generar inclusive una explosión entonces todos estos gases son canalizados y quemados en un quemador que a grandes, a altas temperaturas, bueno pues lo eliminan esto es bueno pues a través de una empresa que se llama Biogas Technology que es una empresa británica que se dedica a este tipo de situaciones ellos cotizan en la bolsa de valores a través de los bonos verdes o los bonos de carbono que se les dice nosotros tenemos un tablero electrónico donde se va identificando la eliminación de los gases del CO2 y esto bueno al municipio también le genera regalías a través de la empresa bueno pues hemos recibido cantidades considerables que nos han permitido bueno pues destinar ese recurso también para otro tipo de cuestiones que implemente el municipio esto se le quiere adecuar lo que viene siendo otro esquema, otro eslabón dentro del tema de la basura a través de este mismo gas se le adecuan unas turbinas y estas turbinas permiten generar energía eléctrica este sistema bueno pues tendría que estar interconectado con la energía de CFE, con las bases que tiene CFE, la que tenemos más cerca pues es la que está aquí en carretera al Mezquital que inclusive está cerca ahí del relleno sanitario donde tendríamos que interconectarla y bueno pues se empezaría a comercializar la energía que se esté generando a través del biogas estamos hablando que estaríamos generando de 1.3 a 1.5 megawatts lo cual bueno pues nos permitiría estar nosotros iluminando 13 mil luminarias de lo que viene siendo el alumbrado público es decir eso sería también nos genera un ahorro todavía así es, todavía genera un ahorro más genera inclusive también regalías para el municipio y esto bueno pues es un proyecto integral que si yo creo que aquí estaríamos cerrando un ciclo muy interesante en el municipio que no existe en ningún otro municipio del país el poder ya tener este ciclo que nos pondría a nosotros bueno pues a la vanguardia en el manejo de los residuos sólidos y que estaríamos catapultados como una de las ciudades que ha tenido un desarrollo sustentable el desarrollo sustentable muchas de las veces tenemos que entenderlo muy bien es el conjunto de tres desarrollos es el desarrollo económico es el desarrollo social y es el desarrollo ecológico estos tres forman lo que viene siendo el desarrollo sustentable o sostenible o perdurable como mucha gente lo ha mencionado pero en México bueno pues se adopta a raíz de la cumbre en Río 92 se adopta que en México bueno pues se le designa como desarrollo sostenible pero perdurable y sustentable viene siendo el mismo término lo único que cambia es por la lengua española entonces este tipo de situaciones o este tipo de proyectos o este tipo de iniciativas que salen de la ONU han permitido bueno pues que los científicos empiecen a buscar cuál es el tema que los mismos seres humanos generamos y que tenemos que ir cuidando porque la tecnología avanza pero si no tenemos el cuidado del medio ambiente conforme va avanzando el desarrollo humano bueno pues ahí es donde se generan los problemas ahorita estamos concentrados en nueve colonias la idea es cerrar este año con 15 colonias ya tenemos designadas cuáles serían las próximas para poder iniciar con este proceso y ahorita precisamente estamos en un diagnóstico de cuánto es la participación de la ciudadanía que tenemos en este programa hemos estado haciendo encuestas donde de las nueve colonias bueno pues el 100% ya conoce el programa y ahorita estamos entre el análisis de qué porcentaje verdaderamente separa sus residuos está cumpliendo pues con eso pero que los separe bien el esquema es de que bueno mucha gente en un principio nos topamos con que no identificaban mucho el tema de orgánicos y inorgánicos entonces el esquema más bien que nosotros planteamos fue de generarlos en reciclables y no reciclables la ciudadanía perfectamente ubica cuáles son los materiales reciclables y cuáles son los que no se reciclan los reciclables únicamente les estamos pidiendo que nos depositen cinco productos que es el aluminio, que son los metales, los textiles el cartón, el plástico y el vidrio esos son los cinco productos que les pedimos que nos depositen en un bote verde que es el que les hemos, perdón, en un bote gris que es el que ha estado aportando también el ayuntamiento el presidente municipal ha estado entregando botes separadores para seguir generando esta cultura que se les haga más fácil este esquema y el otro que es el bote verde que es donde van los no reciclables que es los residuos de comida, residuos de jardinería el papel de baño y las servilletas porque eso también es importante mencionarlo muchas de las veces la gente lo ubica como un material reciclable el papel de baño porque se escucha papel entonces es un material que va contaminado y es no reciclable y aparte ya trae algunos procesos de reciclado así es entonces la idea, bueno, pues es poder con este esquema, que es un esquema más fácil hemos tenido mayor participación de la ciudadanía entonces yo creo que si hemos avanzado fuertemente tanto el gobierno, el estado como el gobierno municipal se han preocupado por generar una agenda ambiental y si tenemos que generar políticas públicas si tenemos que hacer que participe la ciudadanía porque en la medida que participe más la ciudadanía es mayor éxito van a tener este tipo de programas ¿no han contemplado, Javier, el tema de bonos en esas nuevas colonias nueve colonias que están en ese proyecto de piloto? hay ciudades, bueno eso opera quizás mucho cuando es una concesión del servicio integral sin embargo, ¿qué tipo de estímulos? si no es el bono ¿qué tipo de estímulos es el que se está trabajando con la gente para...? bueno, hay programas como el de dando y dando vamos reciclando donde se intercambian productos de la canasta básica por kilos de plástico eso lo hemos estado haciendo en las colonias le hemos dado muchas vueltas a colonias donde si hemos tenido gran aceptación hemos generado grandes cantidades de plástico las que se generan en las escuelas en mi escuela reciclamos todos donde, bueno, pues se someten a concursos las diferentes escuelas que participan y el que mayor cantidad de plástico genere bueno, pues se les obsequian también a las instituciones computadoras, impresoras artículos que les sirvan para la escuela y en las colonias, bueno pues más adelante que esté más avanzado hay un proyecto interesante donde, bueno, pues también se intercambian los productos reciclables se les da una tarjeta que tiene dinero electrónico que se platica con los supermercados que existen aquí en la capital y bueno, pues poder generar también ese tipo de cuestiones que también les sirvan a la ciudadanía y que les reintúe el trabajo que están haciendo que hay que iniciar lo ideal sería que fuera bueno, sea un propio pero bueno así es así somos, ¿no? y hay que trabajar mucho el tema de cultura hay un tema que es importante muy ligado al éxito a veces de las concesiones y es la aceptación por parte de los integrantes del camino de fuerzas políticas ¿cómo han recibido? ¿cómo ha trabajado el municipio para convencer de los beneficios de los beneficios de esta cultura? de manera muy particular el tema de la concesión del servicio de transporte bueno, yo creo que aquí pues el presidente municipal ha sido muy claro ha sido comunicativo la necesidad que tenemos de poder iniciar con un proceso de este tipo el Cabildo ya se presentó el proyecto y se votó por anonimidad con este esquema de poder darle el permiso al alcalde para poder iniciar con este proceso ahorita está en análisis en el Congreso estaremos esperando ya en próximas fechas que se vote por este esquema y después bueno pues pasaríamos al al esquema de de poder hacer una licitación una licitación pública nacional y donde estaremos recibiendo propuestas de grandes empresas que se dedican a esto a nivel nacional y yo te podría mencionar muchas empresas bueno pues que se dedican a este tipo de cuestiones no nada más al tema de recolección al tema de rellenos sanitarios a la recolección privada a todo ese tipo de cuestiones bueno pues que si de alguna u otra forma le ayudan mucho al municipio y nosotros nada más estaríamos en espera de qué propuestas pudieran hacer si reiterar el asunto no es de la que dé más barato sino la que asegure un mejor servicio para la ciudadanía no podemos irnos a los pesos más baratos siendo que en el futuro vamos a tener problemas como en pocos municipios lo han tenido y si tener un buen manejo administrativo un buen contrato donde nosotros dejemos bien en claro cuáles serían las sanciones si llegan a faltar o a incumplir con alguna cláusula que esté estipulada en el contrato en la lógica del esquema del tratamiento de basura que seguiría para Durango una vez que vamos a suponer que se consolidó el tema de la recolección que ha sido exitoso que paso siguiente se tendría que dar para que Durango siguiera avanzando pues en el manejo adecuado de residuos sólidos fíjate que yo creo que este esquema viene a fortalecer viene a fortalecer mucho yo creo que tendríamos que concentrarnos mucho en seguir esa cadena en mantener esa cadena no podríamos nosotros decir ya incorporarle otro eslabón más al proceso por el que pasa la basura yo creo que donde nos teníamos que concentrar mucho es en que la ciudadanía participe en la separación de basura tanto es bueno pues que el próximo la próxima semana tenemos un evento interesante a nivel nacional que es el segundo foro nacional sobre manejo de residuos sólidos la idea es generar una intercomunicación entre los diferentes estados y bueno pues esto nos va a permitir a nosotros también comunicar lo que estamos haciendo ser una ciudad de ejemplo poder tener esa comunicación y poder transmitir lo que estamos haciendo porque ahora sí el proceso por el que estamos nosotros ahorita actualmente aquí en el municipio nos permite presumir que si verdaderamente estamos trabajando y el tema de la concesión bueno pues viene a fortalecer un esquema un eslabón de la cadena por la que pasa la basura que nos va a permitir que se desdoble todo lo demás en una forma mucho más más eficiente y este foro bueno pues traemos expositores de talla nacional que nos que nos que nos van a compartir experiencias que han tenido en otros municipios o en otros estados y así generar una intercomunicación de decir bueno pues existe un proceso en Durango por el que verdaderamente están dando pasos firmes y seguros probablemente venga Marcelo Ebrard donde bueno pues el DF está considerado como una de las ciudades con un desarrollo sustentable bastante considerable y como andan con respecto a Durango claro es una proporción mayor por el tipo de concentración poblacional pero en indicadores pues yo creo que al menos no nos ha pasado lo que les pasó a ellos cuando les tiraron la basura en la plaza bueno ojalá y no no yo creo que este vamos vamos muy bien vamos muy bien inclusive el DF es una de las ciudades donde una parte la tienen concesionada y yo creo que bueno pues de otros tipos de expositores que también nos estarán compartiendo viene el líder una persona que está considerado como líder binacional entre Estados Unidos y México como líder ambiental que fue en él vive en en Estados Unidos y estará visitándonos aquí para también podernos compartir viene Sergio Escalera que es director de comunicación y medio ambiente de Tetra Pak viene el gerente de calidad de Coca-Cola viene el director de casa certificadora Tiu que es la que se encarga de certificar a los municipios en las normas 9001 y en la 14001 que el municipio está certificada en la 9001 y en la 14001 que es el tema ambiental y servicios públicos es la única dependencia tengo yo entendido que es la única dependencia que está certificada ahorita en la 14001 por este tipo de temas Javier pues te agradecemos mucho mucho la visita de este programa de Política 2.0 es un tema sumamente interesante al cual daremos seguimiento muy puntual muchas gracias y bueno también damos a todo nuestro auditorio gracias por favor su atención y lo esperamos en la siguiente emisión de Política 2.0 con un tema importante para la sociedad en Durango buenas tardes buen provecho una producción realizada por Ahora Televisión